El día de hoy, muchachos, tenía ganas de hablar de una cosa, algo que muchos me preguntan, me comentan, etcétera, etcétera. Algunas veces en los debates, otras veces en tiempos de preguntas y respuestas, y digo, en algún momento voy a hablar, en algún momento voy a hablar, y ha llegado el día. Tampoco es que te vas a encontrar con una cátedra, ¿está bien? Hoy vamos a hablar del famoso documento Q. ¿Qué rayos es el documento Q? ¿Qué es? Es un documento que nos cuenta desde otra perspectiva la historia de Jesús, es algo que nos viene a proporcionar información nueva acerca de la vida de Jesús en absoluto para nada, para nada, para nada, para nada. Hace muchos años atrás, ayer yo les contaba, les contaba a la gente que hace, ayer terminamos el curso de la resurrección. Ayer les contaba una anécdota que tengo con este libro, a ver si se ve, se llama El documento Q escrito por César Vidal. Es un libro que no recomiendo, o sea, todo bien con César Vidal, pero no recomiendo este libro por dos razones y ahora voy a decir por qué. Tenía muchas ganas yo de conocer un poco acerca del tema del documento Q, ¿vieron? Y recuerdo que cuando veo que había un libro de César Vidal que hablaba al respecto, dije, lo tengo que buscar, lo tengo que buscar, lo tengo que buscar, y lo busqué por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por todos lados, lo busqué hasta que encontré este. Es uno usado, de hecho, si ustedes notan acá, no, no se llega a notar en la cámara, está medio comido por una rata. El documento Q. Está medio comido, pero digo, bueno, no importa, o sea, con rata o sin rata, esta es mi ratita, la que me hace despiole acá abajo, fuera, tómatela, andá por allá, pagano. Bueno, conmigo por rata o sin rata, digo, tengo mi libro de documento Q, lo quiero. Recuerdo que cuando publico en Facebook, publico en Facebook, acá yo contento con mi documento Q, hasta el día de hoy en mi Facebook personal está esa foto. Acá yo contento con mi libro del documento Q, recuerdo que César Vidal, por una cuestión, obviamente la gente que es muy conocida, hay veces que tiene perfiles paralelos simplemente para que no se lo anden molestando y demás. Yo tenía ese contacto con César Vidal y me acuerdo que César Vidal me comenta, me comenta el posteo y me pone, con esa cuenta me pone, César Vidal ya no cree en eso. ¡No! Fue el mayor F de mi vida, me acuerdo, fue el mayor F de mi vida porque yo estuve meses buscando este libro, porque quería saber algo acerca del documento Q y tener algún libro que me hable al respecto. Y cuando encuentro el libro de César Vidal usado, porque no lo vendían ya las librerías, César Vidal me comenta en Facebook, César Vidal ya no cree en el documento Q. ¡No! O sea, este libro ya no sirve para César Vidal. Esa es una de las razones por las cuales no recomiendo ese libro, porque el mismo César Vidal ya no cree en esto. Y número dos, no lo recomiendo, y esto es una crítica a César Vidal, ¿no? Una crítica amistosa, obviamente, pero me parece que hay, o sea, el 80% de este libro es relleno, es relleno únicamente. Te habla muy poquito, casi nada acerca del documento Q, únicamente te habla acerca de la historia que rodea a Jesús, al ministerio de Jesús. Un 80% del libro es relleno y es una pena. Pero por eso, bueno, no lo recomiendo al libro, se lo quería mostrar, era anecdótico lo mío, pero no se los recomiendo al libro. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es el documento Q? ¿Qué es el documento Q? Bueno, el documento Q es simplemente una hipótesis. Es una hipótesis, nada más. ¿De qué trata esta hipótesis? Bueno, se considera, presten atención, se considera que, como podrán ver en pantalla, hay varias líneas de transmisión de las historias y los discursos de Jesús hasta llegar, ojo, vuelvo a repetir, esto es una hipótesis, ¿está bien? Hasta llegar a la Biblia que tenemos actualmente, la que podemos comprar en cualquier librería, ¿se entiende? Hasta llegar a los evangelios, particularmente Mateo y Lucas, que son nuestra cuestión a discutir, hasta llegar a nuestro Mateo y Lucas, el que tenemos cuando compramos una Biblia en estos tiempos, hay varias etapas, ¿no? Varias etapas, bien digo, ¿no? Varios escalones de transmisión, transmisión de información en cuanto a los discursos de Jesús y en cuanto a los hechos referentes a la vida de Jesús. Por dar un ejemplo, primero tenemos en primer lugar, bueno, el ministerio de Jesús, ¿está bien? La vida y las enseñanzas de Jesús. Es el ministerio de Jesús, en primer lugar, ¿qué tenemos? Entonces, luego de que Jesús muere y asciende, las historias, las memorias de lo que Jesús había enseñado y había hecho, se transmiten. ¿Cómo se transmiten? Por medio de la tradición oral, o sea, de boca en boca. Se empiezan a contar historias y se... Bueno, lo agarré medio fuerte. Y se empiezan a relatar sus discursos, ¿está bien? Entonces se transmite de forma oral. Ahora, acá es el punto clave. De la tradición oral a los evangelios, tal y como nosotros los tenemos, dicen que hay una etapa intermedia. ¿Y cuál es esa etapa intermedia? Las colecciones escritas antes, previas a el trabajo finalizado en los evangelios. Les doy un ejemplo, miren, un ejemplo de esta hipótesis que está documentada en la Biblia. Vamos a el libro de Lucas, Lucas capítulo 1. Presten atención. Lucas capítulo 1, verso 1, lo leo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal y como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo. Presten atención al verso 1, lo voy a repetir. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son esas personas que trataron de poner en orden las cosas que para nosotros, dice Lucas, han sido ciertísimas? ¿De qué están hablando? La historia de Jesús. Hubieron personas previas al evangelio de Lucas que intentaron poner en orden, documentar, todo lo referente al ministerio de Jesús. De ahí es que se desprende esta hipótesis, que para el tiempo en el que Lucas escribe su evangelio, habían documentos que estaban circulando tipo proto evangelios, por así llamarlo, ¿no? Que andaban circulando. Eran documentos tanto rudimentales, ¿no? Que andaban circulando en diferentes comunidades cristianas y que narraban ciertas cosas referentes a la vida de Jesús. Es por eso que se cree que entre la tradición oral y los documentos de particularmente Mateo y Lucas, tal y como nos han llegado a nosotros en nuestras Biblias, hay una etapa previa, hay una etapa intermedia entre ellos. Y es estas colecciones escritas que andaban circulando entre las comunidades cristianas, pero que no eran los evangelios finalizados tal y como los tenemos en la actualidad. ¿Está bien? A eso se le llama la fuente Q. A eso se le llama. Mi perro está como loco. Mi perro quiere UPA. Cuando le hago UPA, se quiere bajar. Cuando se baja, quiere UPA. ¿Qué querés? ¿Querés saber de qué se trata la fuente Q? Bueno, la cuestión es de que... De ahí es que surge la hipótesis de la fuente Q. Esta fuente Q se la llama de esta manera. Q. ¿Qué quiere decir Q? O sea, es un nombre... Algo codificado. No. La Q es simplemente por la palabra Kuelle. Algo así. No sé cómo se pronuncia. Es en alemán. ¿Está bien? Es en alemán. ¿Qué quiere decir discurso? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? No sé si algunos de ustedes en alguna oportunidad han tenido la oportunidad de leer el pseudo evangelio de Tomás. El pseudo evangelio de Tomás es un tipo de evangelio que no te narra lo referente a Jesús de la forma en la que nos aparecen... En la forma de los evangelios canónicos. Narrándote una historia. Sino que este documento lo único que pretende es dejar registrados los discursos de Jesús. No los hechos de Jesús. Sino los discursos de Jesús. ¿Está bien? Solamente recopilan estos documentos los discursos, las afirmaciones de Jesús, las predicaciones de Jesús. No sus hechos. Cuele no quiere decir discurso, quiere decir fuente. Perdón, nada que ver. Fuente. Olviden lo que dije anteriormente. Cuele quiere decir fuente, no discurso. Estaba pensando en el formato del evangelio. Entonces, este tipo de documento tiene la intención de dejar registrados simplemente los discursos. Y esta era la forma más antigua de documentar cosas referentes a las enseñanzas de personajes importantes dentro de una determinada comunidad. Por eso es que se cree que de existir un proto evangelio, de existir algo, una etapa previa a tal y como nosotros recibimos los evangelios canónicos, debería ser este el formato en el que se ha elaborado. Entonces, hipotéticamente, la hipótesis del documento Q es un tipo de documento que simplemente deja registradas las logias de Jesús. Logias, esto sí quiere decir discursos, los dichos de Jesús. Es un documento que deja registradas únicamente las logias de Jesús y que parece haber estado en circulación de una forma muy rudimental en las primeras comunidades cristianas del siglo I, previo a la redacción de los evangelios tal y como lo tenemos. Ahora, por dar un ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero ¿hay alguna otra fuente más que podamos utilizar para considerar que esto puede llegar a ser una hipótesis que deba tomarse en consideración? Sí, la hay. Por dar un ejemplo, lo tenemos a Papías de Hierápolis. Papías de Hierápolis fue un obispo de la ciudad de Hierápolis. ¿Está bien? Papías de Hierápolis. Papías era obispo de la ciudad de Hierápolis. De él no nos han quedado copias de sus trabajos, de sus documentos escritos. ¿Está bien? Pese a que las hubo, pese a que Papías parece haber escrito acerca de Jesús, no nos ha quedado nada. Lo único que tenemos son fragmentos. ¿Dónde está? Acá está. Son fragmentos. Fragmentos que no vienen de la obra de Papías, sino que son citas en otros autores cristianos primitivos. Por dar un ejemplo, Irineo de León. Por dar un ejemplo, Eusebio de Cesarea. Este es un libro fenomenal que recomiendo. Padres Apostólicos es la traducción de Alfonso Ropero. ¿Está bien? La traducción de Alfonso Ropero acerca de los padres apostólicos me parece fantástica, digna de comprarse. Así que si querés saber más acerca de estos escritos primitivos cristianos de finales del siglo I y principios del siglo II, tenés que comprarte este libro. En este libro, aparte de los ya conocidos Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, también nos deja Alfonso Ropero todos los fragmentos de Papías de Hierápolis que nos han llegado hasta la actualidad. ¿Está bien? Bien, tenemos un montón de fragmentos, citas de otros autores del mundo antiguo, de la iglesia primitiva, que hoy nos han llegado por medio de sus obras, ¿no? Y como podrán ver en pantalla, esta es una cita de Irineo de León. Irineo de León, Irineo, obispo de la ciudad de León, para el año 180 aproximadamente escribió esto. Y dice lo siguiente, presten atención, citando a Papías, ¿eh? Irineo de León, en este momento, está citando a Papías. ¿Y qué es lo que dice Papías según Irineo de León? Mateo compiló las logias, estos discursos, dichos, como recién decíamos, ¿no? Este tipo de documento que no pretende narrar una historia, sino pretende simplemente recopilar los discursos de, en este caso Jesús. Mateo compiló las logias, en lenguaje hebreo, y cada persona las interpretaba como podía. Esta cita también puede abrir la discusión acerca de un evangelio, un Mateo previo al Mateo que nosotros tenemos. Digamos, eso lo podemos discutir en otro momento, ¿no? Un famoso, el famoso Mateo hebreo, ¿está bien? Pero de existir dicho Mateo hebreo parece, según Papías de Irineo, era policitado por Irineo de León, parece que era no un tipo evangelio o historia narrada tal y como nuestro Mateo lo es, sino más bien un Mateo más primitivo, que pretendía únicamente recopilar los discursos de Jesús, nada más que eso. Ahora, Irineo de León es un buen testigo, es un testigo confiable para nosotros creer que Papías de Hierápolis dijo esto y además sabía lo que decía. Sí, es un buen testigo Irineo de León. ¿Por qué? Porque Irineo de León fue discípulo de Policarpo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Por ende, aquí hay una línea que se mantiene histórica de maestro-discípulo, maestro-discípulo, muy temprana, muy reducida en tiempo, que conecta, en tradición, conecta a Irineo de León con Juan el apóstol. Y se dice que Papías de Hierápolis era amigo de Policarpo de Esmirna y a su vez también discípulo del apóstol Juan. Por ende, si alguien sabe cómo pensaba Papías de Hierápolis, si alguien conocía a Papías de Hierápolis, podía ser, tranquilamente de todos los testimonios que tenemos, el más certero Irineo de León. Porque Irineo de León fue discípulo del amigo de Papías de Hierápolis, que es Policarpo de Esmirna. ¿Está bien? Entonces, esta es una buena fuente. Ahora, reitero, ¿de qué trata esta fuente? Es una etapa previa, ¿no? Es una etapa intermedia desde la tradición oral a cómo los evangelios nos han llegado tal y como aparecen en nuestras Biblias, ¿no? Es una hipótesis basada en qué, además de todo esto que estoy mencionando. Porque si ustedes notan, o sea, si ustedes leen despacio sus Biblias, van a notar que Mateo y Lucas, Mateo y Lucas, hay veces que comparten una forma de narrar las historias de Jesús o los discursos de Jesús, particularmente los discursos de Jesús, de una forma muy similar. Hay veces que cuando vos comparás los discursos de Jesús o algunos discursos de Jesús en el evangelio de Mateo con el evangelio de Lucas, son terriblemente similares las formas en las que están documentados. Diferente así con Marcos. Entonces, los académicos se preguntan, ¿cuál es la razón por la que dos testigos, dos autores distintos, dejarían documentado de la misma forma ciertos discursos de Jesús? ¿Cuál sería la razón? Muy probablemente porque estos autores utilizaron una fuente primitiva común para narrar sus historias. ¿Se entiende? De esta manera, nosotros como podemos ver en pantalla, ahí debajo de colecciones escritas, aparece por un lado Marcos, que Marcos evidentemente es utilizado como fuente tanto para Lucas como para Mateo, pero a su vez también hay una fuente Q paralela a Marcos, que también parece haber sido una fuente común entre Mateo y Lucas. ¿Está bien? Entonces, esta fuente Q, pese a que no hay ninguna copia, pese a que no hay ninguna cita de la fuente Q que nos solo nos permita saber de que sí, dicho documento existió y demás, es una fuente hipotética que, según algunos académicos, daría sentido a las similitudes, grandes similitudes que hay en los discursos, tal y como son recogidos en Mateo y en Lucas, y además respondería a esto que la tradición antigua decía acerca de un supuesto documento que circulaba previo a los evangelios, tal y como nosotros los hemos recibido, que es este supuesto evangelio hebreo de Mateo, que, según papillas de Hierápolis, deja documentado las logias de Jesús, los discursos de Jesús únicamente. ¿Está bien? Y parece además este responder al tipo de redacción del mundo antiguo, ¿no? Que era un tipo de redacción donde simplemente se dejaban descritas las logias de una determinada persona destacada, que una determinada comunidad podría llegar a considerar de que eran importantes sus enseñanzas. Ahora, ¿hay buenas razones para sostener esto? Sí, hay buenas razones, pero también hay buenas razones para rechazar dicha hipótesis. En una oportunidad yo le hice una entrevista a Dante Urbina, y Dante Urbina dijo algo que me quedó grabado, y decía, aplicando la navaja de Ockham, nosotros podemos demostrar que no es necesario apelar a una fuente Q para explicar, por dar un ejemplo, las similitudes que hay entre Lucas y Mateo. No es necesario dicha apelación. Por ende, como no es necesario, y como no hay evidencia fuerte a favor de ello, parece ser descartable dicha hipótesis. Ahora es ahí en donde se abre la gran discusión. La fuente Q, ¿crees que fue realmente un documento que existió? Esta hipótesis, ¿la consideras plausible o no la consideras plausible? Ahí ya depende de vos. Yo simplemente te traje la data sobre la mesa y vos sacarás tus propias conclusiones. Esto es lo que tenía para decir acerca de la fuente Q.